Bien, pues muy buenos días, estamos haciendo nuestra mañanera desde aquí de las instalaciones del ayuntamiento. Me acompaña nuestra directora de turismo, la maestra Daniela Muñiz, y decirles que les queremos hablar hoy de un tema súper padrísimo, bien importante y que nos va a traer mucha alegría, que es el tema de la caravana acuática. Como ustedes sabrán, y los que no saben se van a enterar ahorita, que el año pasado nuestra dirección de turismo organizó una caravana acuática que realmente fue muy bonita, fue sensacional, porque todas las vehículos de lanchas y demás que participaron, la verdad es que no hallamos ni por cuál irnos, porque aparte los adornaron muy bonitos y eran un espectáculo realmente muy hermoso en el mar. Y lo que les queremos decir el día de hoy es que vamos a emitir la convocatoria para esta segunda caravana acuática de fin de año y para eso pues está aquí nuestra maestra Dani para que nos explique qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste y cuáles son los premios que su dirección va a otorgar, pues aquellos que resulten ganadores. Pues bienvenida Dani, muchas gracias y pues explícanos qué es lo que hay que hacer los que estén interesados en participar en esta segunda caravana acuática. Muchas gracias Presidenta, pues sí, estamos súper felices por parte de la dirección de turismo al anunciar nuestra segunda caravana acuática que se va a llevar a cabo el día 31 de este año. Bueno, queremos hacer la presentación formal de la imagen de nuestro evento junto con la convocatoria que el día de hoy se estará publicando. Aquí está, bien hermosa por cierto. Bueno, como el año pasado vamos a abrir la convocatoria a todas las personas que tengan un vehículo acuático, una lancha particularmente, está abierta tanto para los manzanillenses como para quien se quiera sumar en toda la república. Y bueno, la inscripción, ojo, no cuesta absolutamente nada y bueno, lo que sí pueden ganar, pues es un premio bastante jugoso, pero antes de llegar a eso tienen que inscribirse con nosotros. Hay un correo que se los vamos a dejar anotado, es caravanaacuaticamanzanillo arroba gmail.com. Y bueno, hay unos requisitos muy específicos, tienen que cumplir con el certificado de seguridad marítima y la libreta de mar. El evento pasado tuvimos una situación que de pronto nos causó un poco de asombro porque muchos quisieron participar, pero no pudieron porque no estaban regularizados. Entonces los invitamos a que se regularicen, no cuesta mucho el estarse actualizando, más o menos como mil pesos, pero eso consúltelo en Capitanía de Puerto. Y bueno, la idea es que nuevamente decoren sus embarcaciones de manera, una temática navideña, con luces, con lo más impactante que puedan, de manera que puedan concursar. ¿Qué se va a evaluar? La creatividad, el impacto visual, el diseño, las luces y la historia que ustedes le añadan a su embarcación. Y bueno, el día 31 iniciamos a las 6 de la tarde. No sólo para los participantes, el recorrido lo van a poder observar desde aquí, desde el centro iniciamos en el Paseo del Zodíaco. Va a haber un recorrido por aquí, por el centro, por la Bahía de Manzanillo, retornan en Walmart y terminan donde iniciaron. Entonces, todos los que nos visiten, todos los manzanillenses podrán ver este espectáculo increíble. Así que los invitamos, inscríbanse. Y bueno, los premios pues están increíbles. Son 650 mil pesos en premios divididos en tres lugares. Primer lugar 300 mil, segundo lugar 200 mil y tercer lugar 150 mil pesos. Así es. Bien, pues miren, la convocatoria la van a encontrar en las redes de ayuntamiento, en las redes de turismo. Y decirles que la verdad es que es muy sencillo. Las bases aquí no la dicen. Este evento es para embarcaciones menores propulsadas con motor. La fecha límite de registro, viernes 18 de noviembre. Y este, el cupo es limitado de participantes. Así es que hay que, hay que apurarse para anotarse. También decirles que los participantes deben decorar su embarcación con temática navideña. Deben, ya lo dijo la maestra Dani, deben de presentar el certificado de seguridad marítimo vigente y su libreta de mar vigente. Y bueno, la salida ya también la dijo la maestra Daniela Muñiz, 18 a las 18 horas. Y este, y bueno, también dice los participantes deben dar cumplimiento al certificado de seguridad con el equipo mínimo de seguridad a bordo de la embarcación. Y también dice, este, de cuántos no debe exceder el número de tripulantes y pasajeros que indica en su certificado de seguridad. Y también dice que, este, las caravanas serán guiada por una embarcación que llevará las letras de manzanillo. Eso ya, todo eso ya lo hicimos el año pasado. Y, este, habla de la velocidad, de la distancia que debe llevar y, bueno, pues de la coordinación que existe con el mando naval que nos va a estar brindando el apoyo para cualquier eventualidad que se suscite, ¿no? Entonces, aquí dice cuáles son las bases de la convocatoria, cuándo te tienes que inscribir, cuáles son los premios que vamos a otorgar. Y la verdad es que sí se entregan los premios. El año pasado los entregamos aquí en el Jardín, el 6 de enero. Y justamente aquí también estamos planteando como regalo de Diarias de Reyes, pues entregarle su premio, este, que será del 31 de diciembre el evento y el premio, los premios se los entregamos el 6 de enero. Hay, este, todo un grupo y miles de gentes que son testigos que los premios sí se entregan para que no tengan ustedes ninguna duda de que eso se va a hacer, porque ya lo hicimos el año pasado y este año, bueno, pues igualmente, ¿no? La verdad es que los niños eran los más emocionados, si te acuerdas, Daniela, eran los más motivados cuando veían, aquí aparecen, bueno, pues algunas embarcaciones que participaron y los niños eran los más emocionados de ver estas embarcaciones llenas de luces, porque aparte es un evento que se ve espectacular en la noche y a los niños les dio muchísimo gusto estar ahí. Les aplaudían a las embarcaciones, este, cantaban inclusive las canciones navideñas que se escuchaban desde las embarcaciones, porque algunas embarcaciones les pusieron música navideña también y los niños cantaban y les aplaudían y todo eso. La verdad es que ha sido un espectáculo muy bonito y la idea que este, este espectáculo y esta caravana acuática, pues llegue a ser parte de las tradiciones de aquí de nuestro municipio y bueno, pues estas las arrancamos el año que entra aquí con la directora de turismo, la maestra Daniela Muñiz y bueno, pues esperamos la participación de la mayor cantidad de personas que cuenten con una embarcación. No importa en qué lugar del mundo usted esté y nos esté viendo, este, véngase, tráigase su embarcación, participe, déle ese gusto a los niños, no, este, a toda la población. Es una fecha donde Manzanillo está llenísimo de, de, de gente que nos visita y que aparte, bueno, pues terminando la baracón, la caravana acuática, viene el bailongo, que ya es tradicional también, de fin de año en nuestro municipio, en el jardín principal y bueno, pues los esperamos, la verdad es que han hecho un excelente trabajo en la dirección de turismo y pues la invitación es para todos y todas, de verdad, anímense y acá los esperamos en Manzanillo y a los manzanillenses, anótense. Sí, me gustaría también hacer un agradecimiento público a la Secretaría de Marina y Capitanía de Puerto que bueno, para poder lograr y concretar este evento es vital su apoyo, sobre todo porque ellos nos orientan y nos, nos, nos indican el camino para hacer estos eventos tan importantes para nuestro municipio y que claro que ya ahora va a ser una tradición en, en esta segunda caravana. Efectivamente, no, no hay manera de hacer esta actividad si no tuviéramos el apoyo de la Secretaría de Marina, de Capitanía de Puerto y de la propia Sipona inclusive, ¿no? porque tratan de que a esa hora pues no haya entrada o salida de barcos. Entonces, es una coordinación total la que tenemos con estas dependencias y este, y, y, y que es muy importante que nos ayuden porque sin ellos pues esto francamente no sería posible. Así es que muchísimas gracias a todas y todos los que nos apoyan para llevar a cabo este evento pero sobre todo a usted que participa y que le da con su participación pues realce al cierre de año en Manzanillo pero también que participa siendo todo un espectáculo para todas aquellas personas que vienen y nos visitan. Así es que muchísimas gracias, gracias Daniela, gracias por todo el trabajo y gracias a todas y todos ustedes por participar. ¡Gracias!